Y hola a todos, yo soy MMMAN47 y aquí estamos en otro episodio de esta serie de Halo Combat Evil Beth en Legendario. Y vamos a ir a atacar la... ¿Cómo se llama? Eso... La... 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 El cartógrafo silencioso, yo voy a decir ser la de control, pero esa es otra misión. Ok, esperen, me voy a bajar para que los hunters no me vean. Y granadas van, granadas, granadas, me salvarán la vida. Ahí está el hunter, ahí está el hunter. ¡No! Malditos hunters. Ok. Ah, nom, nom, nom. ¿Qué hacer? Vale, me vieron los dos, no hay nada que hacer. Ay, no sé. Tengo granadas de... Uy, si lo pude guardar. Tengo granadas de fragmentación. Que no se voltea. Se volteó. No, no se volteó. Y hay un elite. Eh... Tengo la mente en blanco, no sé qué hacer. No quiero gastar mis iris. Y... Ahí está. No, el pinche negro. Ay, le pude haber dado. Uy. Vale, es mejor quedarse lejos. Hay más opciones de sobrevivir y con buena vida. Y necesitamos unos... Varios puntos de vida para sobrevivir esta parte. Es un poco muy difícil. Voy a lanzar un misil allá. ¿Para qué? Para eliminar a los otros. Ah, no quería eliminar a ese. Pero bueno. Valió la pena. No fue tan terrible. No fue tan terrible. Eh... 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 No, tío. Ah... Sigue haciendo mucha munición. Eh... No sé. Es tentador utilizar los misiles. Eh... Eh... Vale, 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 vale. Ok. Sí. Creo que es demasiado tentador como para resistir. Utilizar esos misiles. Que voy a... Ojo, perra. Vale. Eh... Yo sí creo que voy a economizar la munición. Porque más adelante hay unos élites que son mucho más peligrosos que esos. Uy. Pero no mames. Esos son demasiados. Ok. Este lo voy a eliminar. Así. Ah, ya va, ya va. Vale. Le puedo disparar mejor desde este punto. Bien. Ok. Ay, chingados. Son demasiados. Es muy tentador utilizar esto. Pero tengo una granada. Esto no puede servir. Ah, lo gasté. Estúpido. Estúpido. Me hizo gastarme. Oh, estúpido. Voy a cambiar esto. Luego lo recuperaré. Sí, luego lo recuperaré. Ok. Esta es la mejor opción. La verdad es la mejor opción. No creo que haya uno ahí. No, lo creo. Un mejor dicho. No creo que hay más granadas. No creo que hay más granadas. ¿Se murió? Parece que sí. Ese es el cadáver. No. Uy, no. Eso me pasa por confiado. Vale. Volvemos por nuestro lanzamisiles. Nuestro fiel lanzamisiles. Me quedan cinco misiles. Hay que usarlos bien. Porque creo que no se encuentran más lanzamisiles en el juego. En el juego. Ya en esta misión. O por lo menos son muy escasos. Al menos eso creo yo. Ok. Pausaré por un pequeño momento. Vale. Ya hemos vuelto. Según el mapa hay un enemigo ahí. Varios enemigos ahí adelante. Eh. Adelante o abajo. No lo sé. Ah. Ok. Veo municiones. Granadas. Vida. Tengo que bajar. Pero no sé cómo. Y no voy a saltar. No soy tan estúpido. Ah. Ok. Voy a andar con mucho cuidado. Ok. Voy a ver cuánto tiempo llevamos. Unos cinco minutos. Voy a grabar unos diez. Un poco más. Estoy subiendo. No mames. No. Me perdí momentáneamente. Vale. Entonces. Esto significa que tengo que ir a la izquierda. Y luego a la izquierda. Otra vez. Creo. Si no. No sé dónde chingados tengo que ir. Sí. Era por aquí. Vale. O recuerdo esta parte. Ok. Eh. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Ah. Ok. Hay muchos enemigos allá. No creo que pueda atacar. Ok. Tal vez sí. Tal vez sí pueda. No mames. Eh. Atrás. Los atacos desde aquí. No. Espera. Desde arriba. Desde arriba. Es mejor. Siempre es bueno estar en terreno alto. Ah. Sonó un elite. Sonó un elite. Eso es terrible. Aquí está el elite. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aquí tengo cuatro granaditas de plasma. Carga. Por favor. Vale. Están allá. No. Están aquí debajo. Uy. No mames. No mames. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Es peligroso para negros como yo. Oye. ¿Cómo negros me dieron? No. Eso no se puede. Eso es ilegal. Ok. Va otra granada. Uy. No se la pegué. Allá vas. Uy. Tampoco se la pegué. No. Eh. Una granada. Ja. 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 Ok. No hay más granadas. Puedo disparar desde aquí. Eh. Vale. Bueno. Según el mapa. Oye. El mini mapa. Oh shit. Hay uno abajo. Voy a hacer la misma estrategia de antes. Espera que no desaparezcas. Llega a desaparecer y estoy jodido. Ok. Espera. Hay dos. What the fuck. Pensé que iba a salir por el otro lado. Pero parece que no. Vale. Ahí quedó. Se me está lagueando un poco. Un poco. Sí. Un poco mucho. No alcanzo a ver a nadie. No alcanzo a ver a nadie. No quiero bajar. Es muy peligroso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es mío. Eres mío. Vas a ser mi esclavo de ahora en adelante. late. Ey. ¿Dónde se metió? No. Estúpido. Bueno. Le bajé vida. Ahí está. Ahí se me fue el disparo. Oh. Le di. Ay. Maldito negro. Me voy a quedar sin balas de este paso. Sí. Ok. Voy a bajar por municiones. Y luego vuelvo a subir por lanzamisiles. Segundo que esto. Hay un enemigo cerca. Ok. Ya tengo suficientes granadas de plasma. Ahora voy a subir por el pequeño lanzamisiles. Muy sensual. Muy sensual. Miren. No está. No está. Ok. Vamos a bajar. Según eso estaban los enemigos por este lado. Entonces debería estar. A ver. Uno por aquí. Por aquí. Hmm. Ok. Vale. Eso se ve peligroso. Me voy a parar a la izquierda. Ay. No mames. Oh. Shit. Se me está lagando. Se me está lagando. No. 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 No ahora. Please. No ahora. No. No. Eso es malo. Ok. Lo voy a pausar. Y ya estamos. Creo que ya está mejor. Sí. Ey. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esto no es bueno. Oh. Espera. Había un punto grande en el mapa. Eso es muy malo. Es terriblemente malo. No mames. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Dos puntos. Oh. Shit. Eso es la puerta de los hunters. O sea. De los otros hunters. Ahí se escuchan caminando. Voy a pasar así. Creo que ahí adelante había municiones. Pum, 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 pororom, pum. No voy a coger eso aún. No mames. Detesto lag y computador barato. Estúpido computador barato. Ok. Ahí. Tengo que poder darles. ¿Dónde está? Según el radar no está muy cerca. ¿Qué? Digamos. Ah, chingados. Deben estar ahí atrás. Si eso ha de ser. Después de eliminarlos volveré por la vida. Espera. Hay uno pequeño. Hay un punto pequeño en el pequeño mapa. Se acerca. Ahí está. Oh, shit. Me vieron. No. Bueno, me vio uno. Me vio el otro también. Vale, como sea. ¿Dónde estás? Estamos viendo para atrás. Tal vez le puedo disparar desde ese lado. Sí logro pararme ahí sin que me vea. Lo cual es casi imposible. ¿Qué chingados sale el enemigo cerca? Eso no es bueno. Ok. Es posible que le pueda dar desde aquí. What the fuck? No, desde más allá. Oh, oh, oh. Vale. A ver. Esa es fácil. No mames. No. Ah, mala suerte. La mala suerte me ataca. Ahí tienes. Ah, mira. Ese es el grunto. Ese era lo que sonaba. Hola, pendejo. No. Shit. Me quedé sin granadas. Y no quiero gastar mis lanzomisiles. No quiero. No. Es. No, no. No lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Oh. Oh, mira qué bonito. Ok. No es que tenga muchas opciones. Uy. Ah, chingados. Casi. Casi, casi. Pero bueno, esta es la estrategia principal contra los Hunters. Oh. Estúpido el negro. Van a tener la distancia y eliminarlos así. Siempre es bueno. La IA de este videojuego no es que sea, oh, qué hermosa IA. Pero no. Ahí está el legendario. Tiene sus errores. Como pueden ver. Entonces, creo que queda un grunto. Si es que no se murió por la explosión. Tengo enemigos en el radar. Vale. En el próximo punto de control frenamos. What the fuck. Vale. Creo que estaba cargando ahí. No sé qué estaba cargando. Pero tengo que haber estado cargando ahí. No voy a saltar. Es peligroso. Ok. Aquí deben haber más enemigos. Aquí deben haber más enemigos. Punto de control. Ah, en el siguiente. Busquemos ese mapa, tío. Tía. Aunque no sé qué calificativo sea para ti. Que eres una inteligencia artificial que es mujer. Ok. No veo enemigos. Y en el radar salía. Y eso me preocupa. Ok. Vamos a buscar esa puerta. Esa puerta. Esa era la puerta que se suponía que estaríamos buscando. Ahora sí. En el próximo punto de control será. Oh, eso es bueno. Punto de control. ¿Será que termino aquí? No lo sé. No lo sé. Ah, sí. Vamos a terminar. Espero que te haya gustado. Dale like si te gustó. Y suscríbete si quieres más. Nos vemos en la próxima. Y la próxima parte será épica porque voy a tener esto y los voy a machacar. Oh, sí. Si es así. No lo sé.